¡No quiero ir tú! ¿Y ahora qué tienes? Francesca me dijo que prefiere a Silvio. Su personal trainer. Un tipo musculoso, todo inflado, que la complace en lo que ella le pide. Hasta le preparó su postre favorito. Su versión vegana de mi tiramisú. El... ¡Vegamisú! Yo no sé qué hacer. ¿Te puedo dar un consejo? En otra situación, no lo aceptaría. Pero créeme que ahora estoy desesperado. Ese tal Silvio solo es la consecuencia de comportarte como un imbécil en la relación de tu hija con Jimmy. Oye, oye, oye. Yo hice lo que cualquier padre haría. Sí, lo que cualquier padre haría si quiere quedarse solo el resto de su vida. Eso es lo que quieres, Montalbán. Primero soluciona el problema con tu hija y vas a ver que Francesca te va a perdonar. ¿Tú crees? Claro, demuéstrales que has cambiado, que tienes intención de mejorar y vas a ver que ella te va a perdonar. Tienes razón. Tal vez debo demostrarle que puedo ser más flexible. Eso, eso. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cuándo te vas? ¡Allá! ¡Allá! Ya decía yo. Coqui Reyes no puede estarme dando un consejo tan noble y tan gratuito. ¿Qué? Ya te olvidaste de todo el cariño y la plata que te di. Así pagas nuestra amistad. Sí. Viste con... Ya, 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 ya. No te hagas el dramático. Deja de molestar a esos chicos, por favor, y ande a pedirle perdón a Francesca. Ya, por favor. Ya, ya, ya. No me la barajes. No me la barajes, Coqui Reyes. Vamos ahí. Ahí nomás. ¿Está bien ahí o aguantas un poquito más? Un poquito más. Eso es. Respira. Más lejos tus brazos, tus brazos. Yo te acompaño. Ese idiota cada día me cerrucha más el piso. Le haré caso a Coqui Reyes a ver qué tal me va. Ay, qué va. Otra vez. Vamos, vamos. Otra vez. Hola. Ya estoy afuera. Hola. ¿Qué quieres? Híjita, qué bien te queda el naranja. Hace juego con tus orejas. Híjita, iré al punto, ¿sí? Mejor. Eh, he estado reflexionando bastante y considero que debo darle una oportunidad a tu, tu, tu enamorado. Ay, por favor, tú odias a Jimmy y ese día lo dejaste muy claro. Le quisiste pegar y lo llamaste de animal para arriba. Tampoco fue así, ¿ah? No. Animal, porquería, muerto de hambre, parásito. ¿Quieres que siga? Hija, es que estaba en shock, entiéndeme. En shock porque es un González. Y para ti ser pobre es peor que ser un criminal. Tú jamás vas a aceptar mi relación. Bueno, y no la acepto todavía, pero entiende que estoy haciendo un esfuerzo para conocerlo a él y para entenderte a ti. Tuvo un esfuerzo. Ay, papá, no me vas a reír, ¿sí? Hijita, entiéndeme. Tú eres la niña de mis ojos y yo no tengo el mejor concepto de esa familia. Además, para mí nunca existirá hombre que te llegue pero ni a los talones, hija. Te encantaba a Remo. Bueno, porque lo conozco desde chiquito y es el mejor amigo de tu hermano. Pero la verdad es que con él nunca te vi tan enamorada como te estoy viendo con este tipo. Jimmy es el amor de mi vida. Tú no eres de los que da su brazo a calzar. Algo quieres conseguir con todo esto. ¿Cuál es el truco? ¿Qué quieres sacar de esto? Quiero recuperar a mi hija. ¿De verdad vas a aceptar nuestra relación? Hija, estos días lejos de casa me han servido mucho para darme cuenta cuánto, cuánto necesito a mis hijos. Y a Francesca. ¿Qué, qué, qué ahora qué dije? ¿No estarás haciendo todo esto para recuperar a Francesca? ¿Y con ella la mansión, los millones y todas las comodidades que perdiste? Pero, hija, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes pensar una cosa así de mí? Casi caigo, casi. Hija, si estoy aquí es porque me importas. Y porque quiero ser un mejor padre para ti. Y también quiero ser un mejor esposo. Y quiero ser un mejor ser humano. Además me enteré que te había ido muy mal en tu emprendimiento. Y me dolió mucho no poder estar aquí para apoyarte. ¿De verdad vas a hacer un esfuerzo? Te lo prometo. ¿De muestralo? Mi amor, mi papá solo te va a decir algo, ¿sí? No estás armado, no. Ay, por favor, solo párate ahí y escuchas. Mirá. Ahí está. ¡Jimmy! Un ratito, ¿sí? Sácalo, sácalo. Jimmy, ahora sí. James. Jimmy. Jimmy es el diminutivo de James, ¿no? No, no, mi nombre es Jaime. Este es más cholo de lo que he pensado. ¿Qué? Jimmy, como sea. Mira, no es que yo esté saltando en un pie de alegría por su inclusiva y cabida relación. Pero en vista de que mi hija dice que vales la pena y que te... Que te... Te te... Te te... ¿Ama? Eso, eso. Estoy dispuesto a respetarla. Disculpe, ¿usted me está dando su bendición? Digamos que estoy haciendo un gran esfuerzo para no estar peleado con ella. Jimmy. Gracias, señor Montalbana. Ya, pero cuidado con hacer tus gonzaladas, ¿ya? ¿Qué? No entiendo. Tus bestialidades, pues. ¡Papá! Perdón, se me salió hijita. Es que lo único que yo quiero es que te traten como una princesa, que nadie te haga daño. Es que... Ella es una princesa. Y yo... Yo no lo voy a defraudar, señor. Se lo prometo. Yo sé que no empezamos con el... Pie derecho. Pero... Voy a demostrarle... Que yo soy el mejor partido para su hija, porque yo... Yo la amo. La respeto. Sí, ya, ya, ya. Voy a estar siempre junto a ella, apoyándola para que cumpla todos y cada uno... ¡Ya, ya, ya! Ya entendí, ya entendí. Ya entendí, Jimmy. Ya entendí. Más bien, señor. Quería preguntarle si... Si se puede, claro. Ir a almorzar a mi casa. Cosa que puede limar las asperezas con mi mamá. ¿Qué le parece? Qué gran idea has tenido, Jimmy. ¿Sí? Procedo a retirarme, ¿sí? Permiso. Chao. ¿Está bien tu papá? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Está bien. No, no. 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 ¡Suscríbete!